Al siguiente punto del orden del día, moción sobre constitución de una comisión especial para abordar la modificación de la ley 14 de 2015 de 28 de julio de reforma de la ley 2 de 1987 de 24 de febrero, ley electoral de la región de Murcia formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra el señor Segado Martínez. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Señorías, el Partido Popular... El Partido Popular decía, trae hoy para su debate una proposición no de ley para crear una comisión especial que pretende modificar la ley electoral de la región de Murcia. Antes de nada, les pido contextualizar esta iniciativa que se presentó el 31 de julio pasado, días después de aquella reforma express de la ley electoral que hicimos a los pocos días de constituirnos en la novena legislatura. En aquellos días de vorágine, de finales de junio y de todo el mes de julio, el Partido Popular pidió constituir una comisión especial. Hoy, por supuesto, que admitiríamos que fuera una ponencia creada en el seno de la Comisión de Asuntos Generales. Al margen de la forma o del foro, lo que queda claro en la iniciativa es la voluntad de hacernos eco de lo que los cuatro grupos parlamentarios pusimos de manifiesto durante la tramitación de aquella reforma express, que era una reforma de mínimos, absolutamente de mínimos, decía, señalaba de forma categórica el señor Sánchez López de Ciudadanos, y que habría una segunda fase, en palabras del portavoz de Podemos, en lo que sería una reforma por fases o por tramos. Tenemos, de nuevo, la oportunidad de dotar a la región de una ley electoral moderna y vanguardista, con técnicas más democratizadoras, de mayor radicalidad. De nuevo recojo expresiones del portavoz de la izquierda más a la izquierda. Medidas, añado yo, que deben estar basadas en la codecisión, en la participación ciudadana, en la territorialidad y en la transparencia. Nos emplazábamos, entonces, a partir de septiembre, decía el señor López del Grupo Socialista, bueno, se nos ha hecho un pelín más tarde, espero que no consideren que, a falta de más de tres años de la convocatoria autonómica oficial más próxima, estemos a mitad del partido, como se llegó a subrayar. El Partido Popular no quiere cambiar las reglas del juego a mitad del partido, no lo hizo ni siquiera cuando tenía 33 diputados de los 45 de esta Asamblea. Y hoy, además, hablamos que faltaban tres años cuando se modificó la anterior, faltaban tres meses en el año 87 del Partido Socialista, faltaban tres meses para unas elecciones. Hoy hablamos que faltan tres años. Para ello, señorías, es imprescindible que escuchemos a los expertos de la región de Murcia y de toda España, que estudiemos el derecho comparado, que valoremos con rigor los resultados de casi 30 años de vigencia de la anterior ley y que seamos también valientes en nuestras propuestas, unas que se verían reflejadas en la ley regional, como la propuesta de nuestro presidente Pedro Antonio Sánchez de fomentar la representación de las personas y no de los partidos, con la incorporación de las listas abiertas o de la obligación de primarias en los propios partidos políticos, otras que deberían elevarse al Congreso de los Diputados a través, por ejemplo, del ejercicio de la iniciativa legislativa de esta Asamblea entre la Cámara Baja como la también idea del presidente del Consejo de Gobierno de la doble vuelta en las elecciones autonómicas y municipales para poner fin a que con menos votos se pretenda decidir el futuro de todos esos famosos pactos de perdedores de los que tenemos la región de Murcia llena, todos los ayuntamientos, muchos ayuntamientos y las comunidades autónomas, así ya veremos si no sucede lo mismo con el Gobierno de la Nación. Desde aquel histórico 23 de julio, día digno de recogerse en los anales o en la apopeya de la región de Murcia, han ocurrido varias cosas. La primera, el señor Rivera, líder de Ciudadanos, se marcha a la cuna del constitucionalismo español, a Cádiz, y presenta allí en plena pre-campaña electoral el 8 de noviembre su propuesta de reforma electoral. En ella, los ciudadanos tendrían dos votos. La elección de los diputados se haría simultáneamente entre escaños unipersonales y listas sobre una circunscripción única nacional. Así que el Congreso estaría dividido en 175 escaños. Se escogerían en circunscripciones uninomerales 175 en una circunscripción única nacional. Bien, es cierto que en el pacto que recogieron, aunque firmaron ayer el Partido Socialista y Ciudadanos, a nivel nacional ya se han rebajado esas expectativas de reforma electoral. Nada se dice de circunscripciones uninominales, nada se dice tampoco de circunscripción única a nivel nacional, y solo se hace referencia a un aumento en la proporcionalidad. Como ven, como en tantas cosas de ese famoso pacto, algo que concreta y compromete a bastante poco. El segundo acto de cierta trascendencia cara a la futura reforma de la ley electoral regional fue el anuncio del alcalde de Cartagena el pasado 12 de enero de su idea de potenciar la comarca de Cartagena. Sorprendentemente, contando en principio solo con los alcaldes socialistas del campo de Cartagena o alcaldes en coalición con los socialistas como él mismo, y olvidándose de los elegidos dentro de las filas del Partido Popular por los ciudadanos como los alcaldes de San Javier, San Pedro del Pinatal, los Alcázares o Mazarrón. Mala invitación esa que deja ya fuera la primera cita a la mitad del equipo. Ustedes dirán, ¿tiene algo que ver, se reía el señor Ramburu, ¿tiene algo que ver la ley electoral con esa inquietud manifiesta de potenciar la comarca de Cartagena? Bueno, bajo mi punto de vista sí, tiene que ver y mucho. Difícilmente se va a pretender dar solidez institucional a una parte tan importante de la región de Murcia por peso poblacional, por peso socioeconómico, por peso histórico, sin darle una representación política propia y precisa en el Parlamento de todos los murcianos, como tenía hasta ese histórico día de hace unos meses en el que se suprimen las circunscripciones. Hoy aquí hay 11 representantes de la comarca de Cartagena y ya les auguro yo que no los va a volver a tener esta Cámara en la vida. Ojalá me equivoque. No parece muy compatible, señorías, querer una mayor fortaleza institucional para una comarca de la región de Murcia sin que tenga una representación política propia aquí, en la Cámara de todos los murcianos. Por último, señorías, el pasado 3 de febrero y tras crear una comisión especial para el estudio, debate y propuesta, en su caso de reforma del régimen electoral asturiano y de escuchar a un grupo de expertos, se publicó en el boletín oficial de la Junta General del Principado de Asturias una proposición de ley conjunta, Izquierda Unida, Partido Socialista y, de nuevo, Ciudadanos. En ella se hace mención, como aquí hizo el Partido Popular, a la búsqueda de una mayor vinculación de los ciudadanos con las decisiones políticas y, como hace referencia Podemos en su enmienda a la totalidad. En la proposición de ley asturiana se habla de tres principios inspiradores. El primero, el equilibrio entre la representación y la igualdad en el valor del voto de todos los electores, como también sugiere el Grupo Parlamentario Podemos, aunque aquí se inventa el concepto constitucional de máxima proporcionalidad. Señor Urralburo, el artículo 68 de la Constitución no habla de máxima proporcionalidad, habla de proporción a la población y habla de representación proporcional. Equilibrio, entonces, decía, en la representación e igualdad del valor de cada voto y, como afirma también la proposición de ley, repito, de PSOE y de Ciudadanos en Asturias, más izquierda unida, que corresponde al legislador el buscar el contrapeso de dicho equilibrio entre otros dos elementos. Por un lado, la necesidad práctica de que haya mayorías estables de gobierno, dicen los grupos PSOE y Ciudadanos en Asturias, dicen una proporcionalidad perfecta no solo es matemáticamente imposible, sino que además puede ser indeseable, y si se traduce en una atomización total de nuestras instituciones. Y, por el otro lado, la representación de los territorios que, por razones históricas o sociopolíticas, requieran una presencia efectiva que haga valer sus intereses. Repito, es lo que dice la proposición de ley de Ciudadanos y del Partido Socialista en Asturias. Si a mí esta última frase me suena como viene a decir algo así como que Gijón, por ejemplo, entre otras ciudades asturianas, tenga una consideración especial en la representación electoral dentro del Principado, no sé si les suena, no solo Oviedo, la capital, no sé si les suena la letra y la música que estamos tocando. Para respetar esa consideración histórica y socioeconómica, los grupos firmantes, insisto, PSOE y Ciudadanos con Izquierda Unida y con Podemos, que ha manifestado que está de acuerdo con la ley, han respetado las tres circunscripciones que han tenido los asturianos en los últimos 25 años, al igual que juegan con el 3% de los votos en las circunscripciones y el 5% de los candidatos en las listas desbloqueadas. El 5% que tienen que sacar los candidatos de las listas desbloqueadas en cada circunscripción. Bien, esos dos principios en los que no creo que hay ningún problema entre ninguno de los grupos políticos aquí presentes sería la mejora en la rendición de cuentas de los diputados. Ellos lo hacen a través de listas desbloqueadas, también se podría hacer a través de los distritos uninominales y un tercer principio, que sería la mayor calidad democrática con más transparencia, por ejemplo, con la elección de los candidatos por primarias dentro de los partidos, en lo que, insisto, creo que ahí estamos todos los grupos parlamentarios de acuerdo y el propio presidente Pedro Antonio Sánchez ya lo defendía meses antes de la campaña electoral del pasado mayo. Señorías, les hago mención a esta proposición de ley de PSOE y Ciudadanos, donde, insisto, se mantienen las circunscripciones asturianas en una región de características muy similares a la de la región de Murcia. Ellos son el 2,1% del territorio español, nosotros el 2,2%, ellos tienen 10.600 kilómetros cuadrados, nosotros tenemos 11.300, ellos tienen 1.050.000 habitantes, nosotros un millón y medio, muy similares. Y les referencio a esta proposición de ley, no porque el Partido Popular quiera volver a las circunscripciones en las que estaba dividida esta región hasta aquel histórico día de julio, lo que sería una incongruencia porque este grupo parlamentario votó a favor de la modificación legal, sino porque lo que no podemos permitir es que la ponencia o la comisión, repito, nota lo mismo el foro, comience sus trabajos con las manos atadas o inconsetadas por ninguna premisa básica de partida como plantean las enmiendas a la totalidad de Podemos y del Partido Socialista. Señorías, termino seis meses después, siguen sus señorías con miedo a la libertad, siguen con miedo a escuchar a la sociedad, no entendemos el miedo del tripartito al debate, el miedo a que los expertos que vengan a comparecer nos hablen de todo y sin cortapisas, nos puedan hablar de representación proporcional, sí, pero también de la necesidad práctica de que haya mayorías estables. Nos hablen de proporcionalidad, sí, pero también del respeto a los más de 2.000 años de historia de Cartagena o que defiendan la proporcionalidad perfectamente, pero también el reflejo de la importancia socioeconómica de las comarcas, del campo de Cartagena, del Guadalentín, del noroeste, del río Mura, del altiplano o de municipios tan importantes como Cieza, como Molina y, por supuesto, la capital de la región, que no se me enfade el señor Iniesta, el municipio de Murcia. Como ustedes, si termino, nos recuerdan, desde el primer día de la legislatura, 23 son más que 22. Así que dejemos que los comparecientes nos hablen en libertad, en este ágora de la palabra que se ha venido a definir. que esta casa permitan a los invitados que se expresen con total libertad y que nos den su visión de lo que es más justo, más representativo y más eficaz. Ustedes deciden si quieren que trabajemos en libertad o si quieren que lo hagamos con miedo a lo que los ciudadanos nos van a demandar. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Segado. Para la presentación de la enmienda de totalidad 4688 por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, señor Segado. Yo, leyendo la moción que le confieso no había leído hasta ahora, y es verdad que es de 31 de julio y fue después de la aprobación de la ley electoral, yo le voy a hacer una pregunta. Usted no tiene la obligación de contestármela, porque no me ha quedado todo claro, como tiene usted un turno final. A ver, usted lo que quiere es, usted, su grupo parlamentario lo que quiere es reformar la ley electoral, incluido lo que ya aprobamos en julio. Esta es la pregunta que yo le hago. Porque yo leo la moción y dice elaboración de un informe, de un informe, que no sé si estoy muy bien del informe, relativo a la modificación de la ley 14-2015, que a su vez modificó la ley 2-1987. Entonces, yo le hago la pregunta por esto, porque una precisión, además, que a lo mejor es solo técnica, pero que, porque efectivamente hemos presentado una enmienda a la totalidad, en la que decimos, por coherencia con lo que dijimos en el debate entonces, que, sentada la aprobación de aquella ley, de esa reforma de la ley electoral, que resumimos siempre en una circunscripción única y un umbral del 3%, que, ojo, fue aprobada por la unanimidad de los grupos parlamentarios, si partíamos de esa base de la que estábamos de acuerdo todos, pues el Grupo Parlamentar Socialista y el diputado que les habla, dijo que sí, que estábamos absolutamente dispuestos a abrir, cuando procediera, un trabajo para seguir avanzando, lógicamente, para no retroceder en lo ya decidido por la Asamblea Regional. Por eso se lo pregunto, porque si fuera así, si fuera así, pues estamos de acuerdo. No habría mucho más que discutir. La enmienda a la totalidad creemos que precisa, con un poco más de detalle, esta cuestión, porque reformaríamos la ley 2 barra 1987, que es la que está en vigor, esa es la ley electoral, y crearíamos una ponencia en el seno de la Comisión de Asuntos Generales, que es donde creemos que procede, que se desarrolle el trabajo. Que, si usted ha leído mi enmienda a la totalidad, que en algún momento me ha parecido que no, en su intervención, pues no hace ninguna limitación a que el proceso sea participativo, abierto, con toda la libertad de la obra parlamentaria. No me parece que hayamos dicho nada en contrario. Eso sí, sin revisar los elementos que ya, creo que por unanimidad y de una manera positiva, histórica, hicimos en esta Asamblea, cuando hicimos, efectivamente, más proporcional la ley electoral. La clave de cualquier pacto o de cualquier documento, avanzar en la proporcionalidad. No entendería yo un pacto firmado en la composición de un Gobierno, o de un Gobierno que se quiere componer, que ya dijera cuáles son los límites del acuerdo. Me parece que ese, precisamente, margen de debate en el Parlamento de España y en la región, es el que nos permitió llegar a un acuerdo aquí. Proporcionalidad mayor, con nuestras peculiaridades como territorio. Usted ha señalado Asturias. Nosotros vivimos en la región de Murcia. Tenemos una región en la que los entes administrativos creados son la comunidad autónoma, nuestra provincia, que, como tal, al ser un impuesto provincial, asumida por la comunidad autónoma, y nuestros municipios. Las comarcas, sí, ¿verdad? Son una cuestión, un hecho social admitido, pero no creadas en derecho. Y, por tanto, pues, este es nuestro planteamiento, tan válido como cualquier otro, pero este fue el planteamiento que acordamos, insisto, aquí, por unanimidad. Yo, escuchándole, señor Segado, y voy a parafrasear al maestro Gila, yo creo que alguien, alguien tiene mala conciencia. Y no digo a quién, porque eso es lo que hacía el maestro Gila, detener a Jack el Destripador con indirectas. Alguien tiene mala conciencia, porque ustedes, ustedes, por unanimidad, aprobaron la ley, la reforma de la ley electoral. Y, por tanto, yo no entendería que por esa, no sé de quién, pero alguien debe tener mala conciencia, volviéramos a revisar lo que ya revisamos. Pero, además, no sería serio, no sería nada serio el mensaje que le podríamos lanzar a la ciudadanía de la región de Murcia. Siempre es bienvenida desde el Grupo Parlamentario Popular cualquier iniciativa que sale de ustedes en la línea de la transparencia, de la regeneración democrática, porque siempre es muy bueno. Nosotros siempre lo agradecemos, lo que siempre es, es verdad que siempre nos sorprende, porque son 20 años sin haber tenido nunca interés en reformar la ley electoral. Fíjese ustedes, 20 años de gobierno, 21, y nunca han tenido interés en reformar la ley electoral, pero ahora, bienvenido sea. ¿No nos tienen ustedes acostumbrados a estos arranques de democracia? Y lo asumimos con agrado, lo asumimos con agrado, porque lo que haremos es una iniciativa esta constructiva, es constructiva. Dijimos aquí en la tribuna, y lo dije yo personalmente, que era necesario poder, y por qué no, avanzar en algunas de las cuestiones que usted ha mencionado, señor Segado, la posibilidad de desbloquear las listas, hablar de primaria. Yo creo que, además, el debate es interesante, aunque creo, insisto, creo, que puede estar limitado por la legislación nacional. Tenemos una ley básica, que creo que, también va a reformarse, espero, en esta legislatura. Me parece que todo aquello que usted ha dicho, digamos, no está solamente en manos de la legislación autonómica, sino que tiene que tener una reforma de la ley estatal. Tanto hay cosas que podemos debatir, pero probablemente no podremos reformar. Pero el Partido Socialista está totalmente de acuerdo en que hablemos de codecisión, de participación ciudadana, todas esas palabras que ustedes emplean en la moción. Yo insisto, si ustedes, si la pregunta que yo hago de alguien tiene mala conciencia es un error, yo la retiro, y entonces, trabajamos en la coherencia. Eso sí, nosotros no estamos de acuerdo en el texto de su moción de crear una comisión expresa ni un informe para revisar la ley que ya hemos revisado. Estamos y creemos que es adecuado en la línea de una ponencia, en el seno de la Comisión de Asuntos Generales, para con lo que ya tenemos en la ley 287 y, por tanto, sin revisar lo que ya aprobamos y que da más proporcionalidad a nuestra ley electoral, sigamos avanzando sin limitaciones en ese debate y con toda la libertad de aquellas personas que creamos que tienen que venir a debatir la Asamblea Regional para mejorar nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Pagán. Turno ahora para la presentación de la enmienda de totalidad 4690 formulada por el Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra el señor Urralburu. Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera, señorías. Hace apenas ocho meses que debatimos la reforma de la ley electoral en la región de Murcia, una ley que, como dije en su momento, durante décadas se había permitido la sobrerepresentación del bipartidismo. Ocho años del Partido Socialista y 21 años del Partido Popular. En aquel entonces quise empezar mi intervención recordando a quienes, precisamente, después de haberse presentado a las elecciones el 24 de mayo, no estaban en esta cámara representados, reconociendo que había una distorsión en aquella ley 2.1987 y que había muchas voces, muchas voluntades políticas, muchas sensibilidades políticas que se habían quedado fuera de la cámara. Más de 30.000 votos que nuestros compañeros y compañeras de Izquierda Unida habían recibido y que después de 40 años representados en esta cámara no habían tenido voz. Ya entonces expresé un deseo que manifesté que me gustaría que fuera secundado por toda la gente demócrata y de bien en la región, que no volviera a ocurrir nada semejante en la historia de la región de Murcia, que nunca, nunca en la región de Murcia la voz de tantos se quedara fuera de esta cámara. ¿Se imaginan ustedes que ciudades como Lorca, como Molina, como Alcantarilla, consensos electorales cercanos, cercanos a las decenas de miles de personas que no tienen voz en esta cámara se quedaran fuera de esta representación? ¿Se imaginan ustedes que eso ocurriera? Pues ha ocurrido, señorías, hay una ciudad invisible de los no representados que gracias a la reforma que hicimos el 28 de julio por fin no va a volver a repetirse. Eso es lo importante, que no haya una masa silenciosa y silenciada invisible sin representación en esta cámara porque, señorías, no existe derecho más precioso en una democracia que el de la participación política que, en primer término, sin ninguna duda, es una participación electoral. Por eso, señorías, nos parece una auténtica broma, una broma del destino que sea precisamente ahora mismo el Partido Popular, el mismo partido que se opuso durante el proceso de negociación de enmiendas y durante los últimos 20 años a cambiar la ley electoral, el que ahora mismo venga pidiendo una comisión especial para abordar la elaboración de un informe de modificación de la única ley y primera ley en esta legislatura que ha tenido el apoyo unánime de todos los grupos en esta cámara. Ahora pretenden ustedes retomar la bandera de la democracia y la bandera de la reforma electoral con el fin, dicen, de dotar a la región de una norma moderna, una norma vanguardista, basada en la co-decisión, la participación ciudadana, la territorialidad y la transparencia. Me reiría, señorías, si no resultara tan grotesco y tan impúdico. Ustedes se han dedicado durante dos décadas a volver la espalda a un porcentaje tan alto de la población regional y ahora se atreven a hablar de co-decisión. Ustedes se negaron a cambiar la ley electoral cuando tenían la sartén por el mango, dejando a sin voz a decenas de miles de personas y ahora hablan de participación. Ustedes que han abandonado a muchísimos municipios, a muchísimas comarcas, dejando a su suerte a territorios rurales alejados de los núcleos urbanos donde precisamente también ustedes hacían negocios, son, por favor, son, sí, son ustedes los que vienen aquí a hablar y a pretender darnos lecciones de territorialidad. Ustedes que representan lo más rancio y lo más antiguo en esta región son los que vienen a darnos lecciones de vanguardia y de modernidad. Señorías, atrévanse a cambiar la ley electoral también estatal, propongan cambiar la ley electoral estatal que obtienen el 50% de sus escaños en provincias donde reside el 20% de la población y ahí le doy la razón, señor Segado, mucho ha decepcionado el pacto Partido Socialista Ciudadanos porque había una vocación de cambio de la ley electoral estatal y también eso también, entre otras muchísimas cosas, se han dejado en el tintero. Señorías, señor Segado, no cuela, aunque intenten desgañitarse diciendo que ya no son los mismos, seguimos viéndoles las mismas prácticas de siempre, son los mismos de siempre y el problema no es que no me engañen a mí, que sería lo de menos, el problema es que no engañan a la mayoría social en esta región, cada vez, señorías, les creen menos personas en esta región. Cada día se hace más evidente, señorías, que lo que ustedes tenían y tienen montado es una trama organizada para delinquir que se presenta a las elecciones como parte de los... Señorías, por favor, guardián, se ha visto en Madrid, se ha visto en Valencia y muy pronto, y muy pronto se va a ver en la región de Murcia. Si pudieran, señorías, prescindir de las elecciones, señorías, por favor, señor Uralburo, pueden guardar silencio, por favor. Gracias, presidente. Continúe, señor Uralburo. Señorías, si pudieran prescindir de las elecciones, estamos convencidos de que lo harían. Estamos convencidos de que lo harían. Para ustedes, para ustedes, lo más importante es mantener el negocio. No... Bien. Señorías, por favor, guarden silencio. De ahí que recurran... Señorías, por favor, guarden silencio. De ahí que recurran una y otra vez a ese discurso soez en política de los perdedores y los ganadores. En un sistema... En un sistema... Señor Iniesta, por favor, guarden silencio. Señor Iniesta, por favor, guarden silencio. Continúe. Señorías, por eso recurren de una y otra vez al discurso soez en política de los perdedores y los ganadores. En un sistema electoral democrático y proporcional, señorías, no hay perdedores ni ganadores. Hay representantes proporcionales de la ciudadanía. Ustedes, legítimamente, representan con sus 22 diputados 236.000 ciudadanos en la región de Murcia y eso les permite decir que son los ganadores. Con otro sistema electoral tendrían cuatro diputados menos. Nosotros y nosotras, los grupos de la oposición, representamos 310.000 ciudadanos y ciudadanas en la región de Murcia y nosotros y nosotras dicen ustedes que somos los perdedores. Con una ley electoral más justa como la que aprobamos el pasado 28 de julio, señorías, conseguiríamos una mayor proporcionalidad y una mayor representación para todos, para los ganadores, para los perdedores y, sobre todo, para esas decenas de miles de ciudadanos en esta región que no han obtenido ningún escaño. Señorías, no somos políticos haciendo política para los políticos, somos políticos haciendo política para las personas, para la ciudadanía. y para que no se olvidara que lo primero es precisamente la gente, la democracia, los derechos políticos. Llegamos a este acuerdo en el mes de julio y trajimos aquí lo que recogía nuestro programa electoral, lo que recogía el pacto del Moneo y lo que, por cierto, ustedes firmaron con ciudadanos en el acuerdo de investigada y de gobernabilidad. La pregunta es clara, señorías, señor Segado. ¿Están ustedes dispuestos a mantener los acuerdos alcanzados con otros grupos políticos recogidos también en esta ley del 28 de julio? ¿Sí o no? ¿Están ustedes de acuerdo en mantener la circunscripción única y el 3%? ¿Sí o no? En eso está la cuestión. No habremos nuevas comisiones. Voten nuestra enmienda a la totalidad y estaremos de acuerdo. Sí les decimos que si ustedes no apoyan nuestra enmienda la vamos a retirar porque no creemos que sea necesario crear nuevas comisiones cuando precisamente ahora estamos en el seno de la comisión del Estatuto de Autonomía valorando cuestiones importantes para la región de Murcia como la que sí aquí hoy se presenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urral Buru. Turno para la presentación. Turno general de intervenciones por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Sánchez López. Sí, señora presidenta. Señorías. Bueno, en primer lugar, señor Urral Buru, ha hablado usted y ha criticado el pacto de Ciudadanos con el Partido Socialista. Nosotros por lo menos hemos puesto encima de la mesa políticas y reformas. Ustedes pedían vicepresidencia, ministerio de la plurinacionalidad y televisiones. Bueno, creo que la diferencia salta a la vista. Y en cuanto a la moción, efectivamente, pues, hablan ustedes reiterativamente de pactos de perdedores y es una cuestión que cansa. Miren ustedes, aprendan un poco. derecho constitucional. No llaman ustedes perdedores a los votantes de la región de Murcia representados legítimamente en esta Asamblea en un sistema parlamentario proporcional. Sí, donde si sumamos votos pierden ustedes. Sí, ahí sí que pierden ustedes. Y encima gobiernan. Encima gobiernan. No se quejen ustedes más. Pues sí, alguna vez lo tendrían que ustedes recordar porque si sumamos votos en un sistema parlamentario proporcional ustedes no son ganadores. Ustedes son los perdedores y por contra están gobernando. Eso sí, en minoría. Apréndanlo ya. Interiorícenlo. Los perdedores son ustedes por no haber asumido esto que no tienen mayoría absoluta. Podríamos estar hablando y en este caso sí que haríamos un reflejo fiel de la realidad de pactos con incumplidores. Eso sí es lo que está sucediendo en esta región. Y bueno, en cuanto a la moción pues hace escasos meses que se ha aprobado la reforma electoral por unanimidad. Reforma electoral que ustedes firmaron y que ustedes votaron. Previamente hicieron el ridículo porque se manifestaron en la puerta de la asamblea para luego votar a favor en contra de lo que se habían manifestado. Ustedes ahí en aquel momento tenían un poco el pie cambiado pero se votó por unanimidad después de 28 años. Y y pues a escasos meses a escasos meses y sin que ni siquiera se haya aplicado porque no no se ha aplicado ya la quieren reformar ustedes porque no ha sido aplicada ningún proceso. Además ustedes plantean entre estas ocurrencias por llamarlo de alguna manera una reforma que va en sentido opuesto al acordado unánimamente en la reforma electoral que reitero se aprobó por unanimidad. Aquella reforma hacia el sistema murciano más proporcional esta quiere convertirlo en un sistema mayoritario ni siquiera ni siquiera menos proporcional sino directamente mayoritario señorías por ejemplo la doble vuelta es propia de los sistemas mayoritarios es inconstitucional no hagan ustedes ocurrencia que presiden el gobierno de la comunidad autónoma de la región de Murcia sean sean ustedes serios y sensatos no proponen una segunda vuelta cuando es propia de sistemas presidencialistas y no de los sistemas que tenemos aquí porque entonces como ha dicho en rueda de prensa a lo mejor como se le llama cariñosamente al señor presidente paz vamos a tener que empezar a llamarlo más de Artur por aquello de intentar saltarse la constitución en aquellas ocurrencias que tiene que se quede en paz en vez de que empecemos a llamarlo más Artur esta reforma por tanto es anticonstitucional ya que va en contra de algunos artículos que les voy a definir que definen las líneas de nuestro sistema electoral como el artículo 68.3 la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional o el artículo 152 la organización institucional autonómica se basará en una asamblea legislativa elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional por tanto la constitución efectivamente nos deja un amplio margen para modular una fórmula electoral concreta desde fórmulas más proporcionales y justas como la que se ha sacado adelante en la región en la región en la región de Murcia por mor de una reforma que ustedes aprobaron y que ahora los cuatro días la quieren reformar y no fórmulas menos proporcionales como la que había en 1987 y con la que ustedes estaban encantados y en casi 30 años no se ha cambiado a pesar de que el señor Valcárcel prometió que cuando llegara sería una de las primeras reformas que acometería con lo cual ustedes en esta reforma dígale al presidente que por cierto hoy ha faltado pues que no suelte ocurrencias que gobierne y que de luego no proponga cosas que son absolutamente inconstitucionales bueno también hablan ustedes de las listas abiertas y bueno pues ahí sería duda hay serias dudas hay opiniones contrapuestas sobre si se puede se puede acometer un sistema de reformas de listas abiertas aquí en la región de Murcia sin pasar por reformar la ley la ley nacional que nosotros entendemos que es la que hay que reformar y no aquí también hablan ustedes de primarias oye usted si de los cuatro grupos que hay en el arco parlamentario en esta asamblea regional en este hemiciclo los únicos que no hacen primarias son ustedes y vienen a darnos lecciones de primarias pero si lo que tienen que hacer es hacer es hacer primarias lo que tienen que hacer es hacer primarias no las de ustedes son el dedazo esas si son las buenas esas si son las esas si son las buenas ustedes critican las primarias de los demás cuando no no conocen el significado de la palabra primaria no sé si han echado algunas primarias en su vida y ahora nos quieren dar lecciones por modo de una reforma de una reforma electoral miren ustedes vamos a ser serios vamos a ser serios respeten ustedes lo que se acordó respeten ustedes lo que votaron por unanimidad y no a las primeras de cambio lo quieran modificar de manera torticera y desde luego díganle ustedes yo se lo diré cuando lo dé al presidente de todos los murcianos pues que no haga el ridículo proponiendo cosas que son inconstitucionales porque no se puede hacer aquí y no se puede afrontar y no se puede acometer yo sé que él no tiene conocimientos jurídicos pero por lo menos está rodeado de una gran cantidad de asesores por favor vaya terminando señor Sánchez que por lo menos lo asesoren y que no proponga cosas que no se pueden llevar a término muchísimas gracias vamos a votar vamos a votar en contra muchas gracias señor Sánchez procede un turno para la fijación del texto de la moción tiene la palabra el señor Segado Martínez gracias señora presidenta señor Uralburu la democracia precisamente no es Podemos ustedes no son los inventores de nada todo lo contrario ustedes sí que son de ideas rancias ustedes sí que representan ideas viejas ustedes sí que representan ideas antidemocráticas absolutamente solo hay que ver Venezuela solo hay que ver Irán dos países ricos que por cierto de tan ricos les subvencionan a ustedes les han venido subvencionando a ustedes durante los últimos años solo hay que ver la situación en la que se encuentran la situación en la que se encuentran en esos países los derechos humanos países donde cuelgan de una grúa a los homosexuales o países donde se tiran años la oposición en la cárcel no nos dé elecciones de democracia señor Uralburu ustedes no son defensores de la libertad señor Uralburu ni mucho menos ustedes son defensores de la izquierda más radical de la extrema izquierda antidemocrática y si les dejan los españoles que esperemos que no les dejen los españoles lo veremos por desgracia su idea de la democracia señor Uralburu son los comentarios del concejal Zapata riéndose de la señora Irene Villa por el atentado que sufrió de la ETA su idea de la democracia son los comentarios de esa diputada de Aragón riéndose del señor Miguel Ángel Blanco asesinado por la ETA esa es su idea de la democracia pues no la queremos señor Sánchez López en otro nivel muchísimo por supuesto que no tiene nada que ver con la réplica al señor Uralburu pero por favor no los de elecciones de derecho constitucional no nos hable por favor de hacer el ridículo no nos puede hablar de hacer el ridículo y si le reconozco una cosa el presidente de la Comunidad Autónoma no tiene la altura y los conocimientos jurídicos de los que usted hace gala continuamente cada vez que sube a esta tribuna señor López el PP no cambió la ley electoral en 20 años es cierto pero es que el PSOE no lo pidió en 20 años no lo pidió en 20 años ni una sola vez ni una sola vez y la última vez cuando esta asamblea se propuso cambiar la ley electoral y hubo un acuerdo con el Grupo Socialista cuando se pidió permiso a la Secretaría General se le dijo que no y lo sabe usted perfectamente y eso fue eso es así como yo lo estoy diciendo y señor López usted ha entendido perfectamente el contenido de la moción y además así lo refleja su enmienda de totalidad igual que la refleja la enmienda de totalidad de el Grupo Podemos donde por cierto decía hay una ciudad invisible de los no representados aquí hay una ciudad invisible de los no representados no señor Rorburgo hay más de una ciudad invisible que no que ciertamente no están representadas en esta asamblea regional pero también le digo que con esta ley que nos dimos en el futuro habrá muchas más no solo una sino habrá muchas más ciudades que no estarán representadas mire ustedes como decía han entendido perfectamente el contenido de nuestra moción el Partido Popular quiere reformar la ley electoral le da igual hacerlo en ponencia o en comisión especial nos da exactamente igual pero queremos reformar la ley electoral entendemos que si en Asturias PSOE y Ciudadanos y también con la anuencia de Podemos han mantenido para respetar las peculiaridades de los territorios de Asturias han mantenido salvaguardando por supuesto la proporcionalidad y yendo a mayor proporcionalidad pero han mantenido las circunscripciones han mantenido esa representación territorial de los municipios de Asturias no entendemos por qué aquí no se puede manteniendo la misma representación territorial no se puede respetar la proporcionalidad si en Asturias se puede porque en Murcia no se va a poder insisto en una proposición de ley de PSOE y Ciudadanos pero mire ni siquiera entro en ese detalle lo único que quiere el Partido Popular es que se modifique la ley electoral donde donde sea pero con condiciones no el que venga que pueda hablar con total libertad si demuestran los expertos que se puede mantener la proporcionalidad respetando la idiosincrasia de municipios por ejemplo como Cartagena pues que se le deje que se le deje y ustedes y usted ni el señor Urrarburu en su enmienda totalidad permiten que se pueda debatir en esa comisión o ponencia la totalidad de la ley sino que se circunscriba a lo que ya a lo que no se tocó en el mes de julio nosotros no estamos de acuerdo en eso muchas gracias señoría muchas gracias señor Segado Martínez pasamos a votación vamos a votar ahora la moción presentada por el grupo popular votos a favor 21 votos en contra 23 abstenciones evidentemente 0 21 23 bien en este caso la moción ha sido rechazada por lo tanto procede votar a continuación la enmienda de totalidad formulada por el grupo parlamentario socialista votos a favor 13 votos en contra 25 por lo tanto abstenciones 6 por lo tanto queda rechazada la enmienda presentada por el grupo parlamentario socialista procede entonces la votación de la enmienda de totalidad formulada por el grupo parlamentario podemos presidenta retiramos la enmienda lo ha anunciado durante el debate y además puede retirarla perfectamente vale pues queda rechazada la moción presentada por el grupo parlamentario popular pide turno de explicación de voto el grupo socialista podemos vale pues señor en este caso señor 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 segado su concepto de la democracia está siendo ahora mismo investigado por la UDEF le hemos dicho con claridad si no comparte el 3% y la circunscripción única la circunscripción que compartían en el pasado mes de julio no podemos sentarnos a negociar una reforma a ley electoral con unas condiciones que como casi todo lo que últimamente hace referencia al partido popular son condiciones en B muchas gracias señor lópez padán gracias presidenta hemos votado hemos votado que no a la moción presentada por el grupo parlamentario popular porque efectivamente la habíamos entendido bien y alguien tiene mala conciencia y hemos votado a favor de la enmienda a la totalidad del grupo parlamentario socialista porque estamos a favor de que se siga trabajando en la reforma de la ley electoral sin que esa reforma revise lo que por unanimidad de la cámara se adoptó en el mes de julio a favor de que se revise el procedimiento electoral de que hablemos de la desaparición del voto rogado de reforzar el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales para que las listas sean desbloqueadas para que desbloqueemos también las listas municipales para mejorar la proporcionalidad para que las listas sean paritarias para el ejercicio del voto a las personas con discapacidad para la regulación de los debates electorales para la reforma de la ley electoral esto que acabo de decir es el punto 5.6 del acuerdo PSOE-Ciudadanos a nivel nacional claro que vamos a reformar la ley electoral muchas gracias señor López Padán por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Segado Martínez gracias señora presidenta hemos votado que sí a nuestra moción porque todos queremos efectivamente reformar la ley electoral pero el partido popular quiere reformarla en un debate en libertad la mayoría de las propuestas que el pacto PSOE-Ciudadanos contempla ya han sido presentadas en esta cámara y anunciadas por este grupo y por el partido popular a lo largo de esta legislatura luego por supuesto que se debería modificar la ley electoral insisto todos estamos en ese camino sin embargo unos quieren circunscribirlo encorsetarlo y otros decimos como siempre que hay que debatir en libertad cosa que desde luego el señor Urralburo no entiende muchas gracias señor Segado gracias